Dicen que antes de ganarte al novio debes impresionar a su madre. Muchas suegras pueden ser demasiado protectoras con sus hijos y ven a la novia como una mala influencia para su pequeño. Sin embargo, no creemos que la suegra de Madonna opine lo mismo de la reina del pop tras su último detalle. La cantante y recién estrenada directora de cine quiso sorprender a su novio de 24 años, Brahim Zayvat, y no tuvo mejor forma de hacerlo que pagándole la estancia a su familia en el sur de Francia. La madre del joven, Patricia Vidal, estaba encantada cuando se enteró de que su nuera les había conseguido a ella y a sus cinco sobrinos alojamiento en un hotel en el sur del país. Y por si eso fuera poco, con presupuesto ilimitado para gastar. Según publica el portal Showbiz Spy, la cantante no escatimó con la familia de su novio. Madonna quería impresionar a la madre de Brahim y a sus primos y les dijo que pidieran lo que quisieran. Pero lo que ellos no sabían era que la cuenta de una sola comida podía ascender a más de 1.400 euros. Para rematar estas vacaciones por la cara, todos salieron a pasar un buen rato a un club de Cannes antes de que Madonna pusiera rumbo a Venecia para presentar su primera película como directora en el festival de cine. Así que ¿quién no querría tener como nuera a alguien como Madonna?